Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a seguir reflexionando el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al 7. Y si aún no has visto el primer video, entonces te invito a que visites la página oficial de la Comunidad de Ladas con Jesús en Facebook. Vayan a Galilea, allí lo verán. Vamos a pensar en dos puntos, en la piedra del sepulcro y en el mensaje del joven. El Evangelio de San Marcos tiene como protagonista a tres mujeres, a María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. En ellas ha nacido un proyecto del amor que ellas sienten por Jesús. Han comprado perfumes para embalsamarlo. En su camino, ellas recuerdan que una piedra se encuentra a la entrada del sepulcro. Esto las hace sentir impotentes y también muy, muy preocupadas. El Evangelista San Marcos cita que es una piedra muy grande, una piedra muy pesada. Y esto es un gran problema. También el Evangelio nos dice que cuando ellas llegan al sepulcro, la piedra ha sido removida. Entonces, ¿de qué ha servido ir por todo el camino preocupadas? Esto nos lleva también, hermanos, a ser un poco más reflexivos y pensar un poco también en cuántas veces nosotros en nuestro caminar vamos preocupados. Otra pregunta también para que reflexionemos es, ¿cuántas piedras Dios ha quitado de nuestra vida? El mensaje del joven. La sorpresa y el sobresalto crecen todavía mucho más cuando ellas llegan al sepulcro y entran. Encuentran a un joven sentado a la derecha con una túnica muy blanca. Esperaban encontrar el cadáver de Jesús y sin embargo se encuentran con signos de vida. Él les dice, no se asusten. ¿Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado? ¿Por qué insisten buscarlo en un mundo de muerte? Y su gran mensaje, no está aquí, ha resucitado. Y ese es el mensaje que hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros. ¿Por qué lo buscas en un mundo entre muertos? Cristo ha resucitado. Hermanos, la resurrección es el eje de nuestra fe, de que Jesucristo es nuestra salvación y con su resurrección Jesús venció a la muerte y ganó para nosotros la vida eterna. Felices Pascuas de Resurrección. Cuídense mucho.